En este vídeo vamos a aprender cómo hacer nieve artificial, y para ello vamos a necesitar poliacrilato de sodio. Esto es un polímero que podemos encontrar en los pañales junto con algodón. Para obtenerlo, rajamos el pañal y sacamos el algodón junto con el poliacrilato de sodio. Ahora lo rompemos y despedazamos para que caigan todas las partículas. Después retiramos los trozos más grandes de algodón con unas pinzas. Y añadimos todo esto a un recipiente. Ahora solo queda repetir este proceso unas cuantas veces hasta obtener una buena cantidad. Cuando lo tengamos todo junto, agitamos el recipiente para que todas las partículas de algodón se junten en la parte superior. Y un rato después lo retiramos, y guardamos todo el polvo de la parte de abajo. Aunque parezca que ya está totalmente limpio, aún quedan impurezas de algodón. Para retirarlas volvemos a agitar el envase con los polvos para que se junten en la parte superior. Y retiramos estas últimas pelusas. Lo depositamos en un vaso y al final solo he conseguido 3 gramos, pero es suficiente. Ahora empezamos a añadir agua. Como veis se forma una especie de gel. Voy a añadir en total 100 ml. Y si le doy la vuelta no se cae. Voy a añadir otros 100 ml de agua. Y como veis sigue siendo un gel espeso. Esto tiene varias utilidades. Por ejemplo, se puede usar para almacenar agua y regar las plantas durante un tiempo prolongado. También se puede usar como absorbente o simplemente para jugar. Podemos añadir gotas de un colorante para que sea más vistoso. Esta sustancia puede absorber hasta 800 veces su propia masa. Es decir, que un gramo de esta sustancia puede absorber 800 gramos de agua. Cuando esta sustancia entra en contacto con el agua, el sodio se desprende del carboxilato. Estos grupos de carga negativa se repelen, dejando hueco entre sí para almacenar agua. Espero que os haya gustado y hasta el próximo vídeo.